No soy furry ¿Qué tal? Muy buenas Gudionas y Gudiones, ¿cómo están? Oh, me veo muy blanco, no sé por qué Espero que estén súper bien porque yo estoy muy emocionado por darles un nuevo video en el canal Tenía mucho tiempo sin traer como sacar pequeñas teorías sobre las secuelas de una película en particular Ya había hecho esto con Intensamente, creo que con Coco y creo que con algunas más Y ustedes me dirán, ¿por qué te gustan tanto las secuelas? Bueno, Disney ya están sacando muchas secuelas, ya muy pocas son ideas originales Y una película en particular que me gustó un montón que viene del año 2016 Que fue Zootopia En fin, me puse a pensar el otro día sobre qué podrían tratar las nuevas películas de Zootopia Quedó esto muy abierto y estoy muy seguro para los que son fans como yo, como ustedes, no lo sé Sobre la pareja de Judy y Mick Solamente son amigos de trabajo, son policías Yo no creo que Disney vaya a plantear eso porque dirán Oh, este, es una coneja y un zorro ¿Cómo es posible eso? Ah, pero en las demás películas pueden hacer, este, referencias de géneros como Pueden poner, este, parejas, este, del mismo género haciendo algo Este, transgéneros Pero animales, en una película, animales ficticios No pueden poner una coneja con un zorro Porque eso es inmoral Eso no es políticamente correcto Perdón, Judy, perdón Ahora sí empecemos con la teoría Perdón, Judy, perdón, Peter ¿No puedes empezar con una célula? Ay, te'll de acuerdo ¿Que nos kamera? Ah, esos trajes Ahí... Para poder Pueden procesiones Agünst La posible historia de Zootopia Vi muchos foros y muchas wikis sobre esta película Si quieren recibir más teorías sobre estas cosas Suscríbanse, por favor, suscríbanse Hay una escena eliminada de Zootopia Donde los papás de Judy iban a conocer a Judy O sea, su departamento como de Oh, todo está bien Y conocen a Nick Y en cuanto llegan dicen Oh, ¿es tu novio? Este es un indicio sobre una trama a desarrollar Quizás en Zootopia 2 Pero ahora sí vamos con la principal trama Y sobre tres personajes que creo Que van a ser los que van a perjudicar Algún caso que tenga Que están involucrados Judy o Nick Que ellos lo van a resolver principalmente No se ve más como un caso policial Sino más como detectives Porque ellos hacen el trabajo imposible Que animales súper extremadamente grandes Y huevones, como se ve en la película No hacen nada No hace mucho se publicó Uno de los que trabajaron en la película En una entrevista Él confirmó que estaba Disney planeando dos siguientes películas Como una estrenada en un año Y la otra parte el siguiente año Quieren hacer como una historia súper larga Pero dividida en historias Es lo más posible Hay que recordar que Disney Cancela muchos proyectos Pero es posible que la de Zootopia 2 Salga a partir del 2021-2022 Hay villanos que en la película No fueron encarcelados Que simplemente fue de que Ah, se fueron Listo Y ya quedaron Un personaje a destacar Que no se supo que era ¿Qué fue después de él? Nomás se sabe que era Ayudante de Nick Estefinic Que eran con los que Vendían cosas que se robaban Y obtienen dinero Y cosas así La última vez que se le ve Es cuando Judy va a buscar a Nick Que le pregunta Oye, ¿dónde está? ¿Lo has visto? Y ya le dice ¿Dónde está? Pero ya no se sabe ¿Qué pasa con él? O sea, tu mejor amigo Compañero de estar robando Estafando, por así decirlo Se hace policía Y te abandona Eso queda súper súper raro Porque pues Lo dejaste abajo, amigo Quizás él sea un potencial villano ¿Qué haría este personaje, Phoenix? Bueno, es un zorro pequeño Pero quizás Por su comportamiento La actitud que tiene Puede juntarse con unos animales Para hacer algo malo Sobre algún personaje importante De la sociedad de Zootopia Porque de ahí se centra mucho La película como fue en la primera Otros dos posibles villanos Fueron los que le ayudaron A la ovejita loca Que fue Dog y Duke Duke simplemente fue el que vendía Cosas piratas Que dudo que puede hacer algo malo Pero quizás le ayude Al personaje villano principal Y Dog era otra De las ovejas medias locas Que fabricaban la droga Y quizás Este Se haya quedado con el mal sabor de boca Sobre el encarcelamiento De Malware Porque nomás encarcelaron A la ovejita No todos los demás Cómplices De lo del tema de la droga No estoy muy seguro que Pero aquí van Cinco historias A partir De lo que acabo de proponer En primer lugar Una historia que se desarrolla Fuera de Zootopia Ya sabemos que está Trundatown Que la selva Que el desierto Pero el desierto No se descubrió mucho bien Tampoco Las demás zonas O sea Que realmente Ya fuera de Zootopia Sabemos que fuera de Zootopia Estaba la granja de Judy Con sus padres Sus hermanos Pero yo digo La cercanía En la ciudad O sea Puede haber un caso Desenvolviéndose ahí Como el de los que ya mencioné Otro súper importante Sobre el origen De nosotros Los humanos Esta historia Esta teoría La estoy sacando De Reddit De un usuario O de los pescados O las aves Quizás Hay alguna rebelión Entre los animales De Zootopia O algunos otros Que no se presentaron Los directores Ya dijeron Que no era necesario Poner pescados Ni aves Ni monos Ni nada Relacionado a los humanos Porque aquí La historia El mundo De estos animales Se basa en que Solamente existen Estos No hubo más Dinosaurios Quien sabe Sería súper interesante Que me dieran Alguna historia Relacionada Con alguno de estos Otro tema importante En la película Que podría abordarse Las parejas De diferentes especies Estaría interesante No lo hago Más del lado De Judy De Nick Por el fandom Lo digo más Por algún caso En particular Que tengan que resolver Judy Y Nick Y que descubran Que digan Oye Eso es ilegal Jamás se dijo En la película Que era ilegal Las relaciones De diferentes especies Yo creo que sería Como tema de hoy en día Que les gusta meter Cosas de género O sea Inclusiones en películas Hasta en live actions Creo que una película Como de animales Y para niños Estaría como interesante Los niños No lo entenderían Súper bien Pero para dejar Como algo literal O retórico A un tema en común Se sería muy divertido Polémico Y por si no lo sabían Al inicio de esta película Bueno Sufrió un buen de cambios O sea Demasiados Un montón Hice un video Hace unos Cuando salió esta película Ya tres años Donde decía Cómo era el guión original Los animales Depravadoras Tenían un collar Que los lastimaba Cuando tenían Como ciertas conductas Salvajes O sea Por emocionarse Cosas muy simples Y eran un mundo así Y era más enfocada A la historia A que Judy y Nick Eran como espías Pero Nick Fue por cierto tiempo Muy maltratado Por estos collares Y había muchas Muchas escenas Donde se demostraba Esto Quizás Quizás un tema Que podrían tomar En la película A retomar Fue la idea original De Zootopia Que fue partiendo De la discriminación A todos sus animales De hecho Hay muchísimas escenas Y hay muchas cosas Que relacionan Que reflejan Cómo era este mundo A partir De una discriminación Pero en serio Muy muy grande Entre animales Otro y un tema Muy importante Que podría ser Es saber sobre Algún familiar de Nick Sabemos Es que Nick Tomó el apellido De su madre Y no sabemos Nada de su padre De su madre Este Hay una escena Flashback Que tiene cuando va Con los Boy Scouts Si No me acuerdo No son Boy Scouts Porque no son humanos No sé cómo se llaman No se sabe de su padre Quizás sería súper Interesante Que en alguna persecución O así Que él descubra Que su padre Es algo malo O que sea su padre Y que tengan que detenerlo O algo así Eso sería muy cool Pero Hay una mafia En Zootopia Se vio entre la Misma ayudante Del alcalde Por beneficio propio Y a las demás animales Parecidos a ella Pero qué pasa Con todos los demás Hasta el ratoncito Que era como La representación De la película Del padrino Que A qué se dedican Realmente Eso sería súper interesante Es muy posible La relación Que Judy y Nick Podrían ser pareja Sí Alguna relación Con nuevas especies Súper peligrosas Alguna nueva relación Con viejos personajes Traicionados Mafia Y temas muy serios Porque la primera película Tomó un tema súper serio Como es la discriminación Y el uso de drogas Así que Hablando de los tres Que ya mencioné No se compara A lo que se vio En la primera película Y esta es mi teoría Sobre Las posibles ideas De la siguiente película De Zootopia ¿Y tú qué opinas De estas teorías? ¿Qué opinas De estas posibilidades? No olvides dejar Acá abajo Todos tus comentarios Y un gran like Y si quieres que analice Las posibilidades De alguna otra secuela Necesaria O innecesaria Háganmelo saber Acá abajo Y podría hacerles Unas teorías súper chidas Ahora sin nada más Que decir Muchas gracias Por ver este video Les ha hablado Bigudión Y nos vemos En el siguiente Video Teoría Y alguna cosa Perturbadora Por ahí Hasta luego Gudionas y Gudiones ¡Gracias!